Los colectivos Ciudadanos RD es de Todos y RD Tres Causales se volvieron a la sede del Congreso Nacional para demandar del Senado la aprobación del Código Penal que respete el derecho de las mujeres y los gays. Según sus voceros, la propuesta enviada por los diputados debe ser modificada en su artículo 187 para sancionar la discriminación por preferencia sexual. Desde nuestro caso estamos abogando por el artículo 187 sobre discriminación que no solamente se sacó la orientación sexual como un agravante de discriminación sino que se agregó el párrafo 2 que exime discriminación por moral, por ética, por religión, por institucionalidad lo cual hace inoperante ese artículo. Claro, por eso estamos aquí, para presionar y evitar que ese código, con la naturaleza de ese código y con todo lo que ha pasado durante todos estos meses de la lucha de las mujeres y del pueblo dominicano en favor de que las tres causales estén dentro del Código Penal. Aquí vamos a estar todos los días para que recuerden que seguimos firmes y vigilantes y que lo estamos mirando muy de cerca y que esto va a tener un costo político. Que le exigimos al presidente Luis Abinader que también ejerza su liderazgo y que cumpla con su palabra que en muchas ocasiones se comprometió con las mujeres y con la comunidad LGBT. Según los manifestantes, este código tal y como está elaborado en sus modificaciones legitima los crímenes de odio y despenaliza a la discriminación por objeción ética. El colectivo LGTB advierte que no descansará en su lucha hasta que el Congreso apruebe un código penal garante de los derechos de todos los ciudadanos.